¿Quieres sentir mi poder? ¿Quieres sentir mi poder? Comprenderás que siempre te he querido Nunca dejarás de amarme Comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tanto tiempo perdido a tu lado Pensando en la familia Ni en el que dirán de la gente Nunca me valoraste Nunca me quisiste Y ahora que me doy cuenta Simplemente diré Gracias Y adiós Para mí ya no hay consuelo Ni un poquito de cariño Para mí ya no hay consuelo Ni un poquito de cariño Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo Tú llorarás al saber que ya no existo Ya volví Yo mismo pues chiquita Algunitas Ya me está mirando mal ¿Por qué será? ¡Heica! ¡Heica! ¡Heita Juningui! ¡Heica! 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 Hombre mentirosa, ¿por qué me engañabas? Tú siendo casada, soltera decía China vanidosa, ¿por qué me mentías? Tú siendo ajena, soltera decía Ahora echa la tonta, pasa por mí las dos De besos y abrazos con ese huambrito Ahora echa la tonta, pasa por mí las dos De besos y abrazos con ese gallito Dicen que el amor nos vuelve tontos y ciegos Pero contigo, contigo se pasó, pues mujer Quédate con tu peor es nada Cuando te traicione, tu dicho marido No me estés buscando, ya no te esperaré Cuando te traicione, tu dicho marido No me estés buscando, ya no te esperaré Ya tú me cambiaste, ya tú me engañaste Muy caro pagarás todas tus traiciones Ya tú me cambiaste, ya tú me engañaste Muy caro pagarás todas tus mentiras Yo soy Marquitos, tu amán Tu dueño chiquita Con ese, con ese te quedarás Con ese tonto te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañes Con tu pilado quieras volver Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañes Con tu pilado quieras volver Eh Marquitos, cántale otra vez Para que escuchen bien esa flaca mentirosa Con ese, con ese te quedarás Con ese tonto te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañes Con tu pilado quieras volver Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañes Con tu pilado quieras volver Vamos, yo llorar por ti Y que valieras tanto mujer Sigue la fiesta, sigue el baile Hasta la madrugada nos vamos Para olvidar estas penas Después que tú me dejaste Pensaste que sufriría Después que tú me botaste Pensaste que lloraría Ahora vas a contento Bailando de fiesta en fiesta De lejos me ves con brita Gozando mi soltería Y el saludito Para alguien muy especial Que me está mirando allá Desde el fondo Bueno simplemente Nenemos Muy fuerte Muy fuerte Muy muy fuerte Sigue ¿Qué beibe? ¿Qué en mi bavio? ¿Qué en mi fiesta? Ayute Ayiese ¿Qué es lo que Questa Is gonna Pu Bu Si ¡Dale, maestro! ¡Con sentimiento ahí! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Suena, suena! ¡Qué bonito este acordeón! ¡Va como amor! ¡Para el pueblo! ¡Para el pueblo! ¡Va a saltar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Amor! ¡Amores hallarás! ¡Amores hallarás! ¡Pero como el mío jamás, jamás! ¡Ay! ¡Amor! ¡Amores hallarás! ¡Amores hallarás! Pero como el mío jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay amor Ay amor, me diz que te vas, me diz que te vas Andate pues, andate pues Ay amor, me diz que te vas, me diz que te vas Andate pues, andate pues Sarapangas como vos, a montones se viajan Sarapangas como vos, a montones por ahí La gente no entiende Esto y yo nos amamos Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De este amor ya nada queda Otro amor yo buscaré De este amor ya nada queda Otro amor yo encontraré Otro amor que me comprenda y me haga muy feliz Otro amor que me comprenda y me haga muy feliz Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me ayudaron a olvidar Te voy a cantar esta canción Para que nunca me olvides Para que nunca me olvides Barquitos y Guamanguí Cuando me vayas no me llores cariñito Cuando me ausentes no me busques amorcito Recuerdos tan solo recuerdos se quedarán Porque nunca supiste valorar a mi amor Lloras por mi querer Mientras por mi amor Ahora que no me tienes a tu lado dignidad Lloras por mi querer Mientras por mi amor Ahora que no estoy a tu lado Amorcito Y el saludo Para mi pueblo maravilloso En España, Italia, Francia En los Estados Unidos de Norteamérica Con cariño Cuando me vayas no me llores cariñito Cuando me ausentes no me busques amorcito Recuerdos tan solo recuerdos se quedarán Porque nunca supiste valorar a mi amor Lloras por mi querer Mientras por mi amor Ahora que no me tienes a tu lado dignidad Lloras por mi querer Mientras por mi amor Ahora que no estoy a tu lado Amorcito Mientras por mi amor Lo que somos Lo que somos Lo que eres No es casualidad Es lo que tú decides Es lo que tú buscaste Así que Piensa bien Lloras por mi querer Mientras por mi amor Mientras por mi amor Ahora que no me tienes a tu lado Chiquitita Lloras por mi querer Mientras por mi amor Ahora que no estoy a tu lado Amorcito Lloras por mi amor Lloras por mi querer Mientras por mi amor Ahora que no me tienes a tu lado Chiquitita Lloras por mi querer Mientras por mi amor Ahora que no estoy a tu lado Amorcito Y pensar Que nunca me dejarías Amor No te preocupes No te preocupes Mientras por mi amor C runtime Por mi querer No te preocupes Gracias.